A ver, yo voy a ser muy clara y voy a hacer mías las palabras que hizo la ministra de Sanidad, las comparto. Hay que dar ejemplo, no podemos estar diciéndole a la gente que se autoconfine y luego ir a todo tipo de actos. Y cuando digo a todo tipo de actos es que si no hemos ido a actos deportivos, no podemos ir a actos de la Semana Santa con todo el dolor de nuestro corazón, ni tampoco al 8 de marzo, como vengo haciendo desde que somos unos niños, lamentablemente hay que elegir entre lo urgente y lo importante. Importante es la cita del 8 de marzo, como importante es apoyar los actos que se puedan hacer de nuestra Semana Santa, como importante es ir a apoyar también a todos los actos deportivos. Pero ya aprovecho para anunciarles que hemos tomado la decisión de que como alcaldesa no voy a asistir a ningún tipo de evento de la índole que sea para predicar con el ejemplo y que la gente entienda que no son épocas de celebraciones, desgraciadamente, y que los aforos hay que controlarlos, pero cuando no están garantizados los aforos según las recomendaciones sanitarias, pues lo mejor, lamentándolo mucho, y que no se tome esto como un castigo a la hostelería, claro que se puede ir, y hemos luchado para que esté abierta, pero en el ámbito de mi responsabilidad, pues no voy a asistir a esa manifestación. Y ya lo dijo la ministra, también lo dijo el responsable de todo el Comité COVID de España, y vamos a velar porque la gente cumpla a rajatabla todas las actuaciones. Así que yo animaría, animaría de verdad a toda la ciudadanía, aprovechando la pregunta que usted me hace, para que nos pensemos muy bien que el mejor homenaje que podemos hacer el 8 de marzo, hoy en día, con la situación que tenemos, y en Cartagena, cuando estamos empezando a aplanar la curva de contagios, porque hemos sido duramente azotados en esta tercera ola, como nunca antes en la pandemia, que tenemos que seguir siendo muy cautos. Ya lo hemos visto, se nos puede ir de las manos en cualquier momento. Sí, bueno, ustedes saben que hay cuatro grandes actos. Está el miserere Marrajo, la sal de Grande California, el resurresi... Sí, pero que contestando a su pregunta, son misas que han intentado los hermanos mayores, con todo el cariño y esmero del mundo, que sean reducidas, van a ser reducidas, pero van a haber muchos cofrades que están desde que nacieron y no van a poder ir. Y yo, por eso, quiero estar con esa gente que tampoco puede ir en igualdad de condiciones y, entre todos, haciendo lo mismo. Me apuntaba el concejal, que, por supuesto, es obvio, pero ahora que el concejal lo diga, que no se haga una manifestación, nadie va a pensar que la Concejalía de Igualdad, que si por algo se caracteriza, es por sus actuaciones pioneras en políticas de igualdad de toda la región, claro que va a haber actividades, y muchísimas, y online, y a través también de la Universidad Popular, entre todos, se va a presentar y va a haber una edición online. En definitiva, y volviendo al tema que nos ocupa, Itinere se ha hecho, pese a la pandemia hay una quinta edición de Itinere, nos ha permitido reconvertirnos y todavía hacerlo más enriquecido, mejor que jamás hubiéramos imaginado, y se trata de eso, de no abandonar los proyectos, de seguir liderándolos, pero en otros formatos. Pero es que eso depende de la delegación del Gobierno. Yo espero que la delegación del Gobierno, y estoy segura, que será sensible a la situación actual. ¿Quién va a garantizar, por mucho que llevamos mascarillas, que en una concentración se guarde el distanciamiento social? Es una... vamos, yo estoy segura de que la delegación del Gobierno, responsable del Gobierno de España, donde precisamente la ministra de Sanidad fue muy clara, pues actuará como corresponde, y por supuesto el apoyo de Cartagena a la hora de tomar medidas restrictivas, porque ahora toca cuidarse a nosotros mismos para poder cuidar al resto de ciudadanos.